Todo el mundo hemos pensado que cuando llegas tu vida va a cambiar automáticamente, pero no es así. ¿Qué hacemos si cuando tú llegas a un país durante tres años, sí o sí, no puedes regularizar tu situación? Y que la gente está venent, fent vent de volant, ¿por qué no tiene otra alternativa? ¿Por qué no nos tenemos otra alternativa? Y busquemos generar alternativas, ¿no? Desde el nacido yo, la gente empezó a estudiar. Antes no había visto. Porque se dicen, oye, también podemos estar dentro de esta cooperativa. Esto es creo que lo más grande que ha dado este proyecto. Gracias. 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 Gracias.